Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo vlog para el canal Chamos, cada vez que empiezo un video ya saben que pido que dejen el botón de likes presionado ahora mismo Así que clic, like al instante y suscríbete para más vlogs Obligame perro Tengo ganas de hacer muchos vlogs y sé que siempre que grabo un vlog digo, haré vlogs más seguido o like si quieres más vlogs Y siempre, siempre, siempre subo uno, cada dos meses, tres meses, un año, no sé, mucho tiempo Y bueno, creo que hoy es un día muy importante para grabar este video Realmente tenía pensado hacerlo desde hace como una semana y media, un poquito más Y no lo había hecho porque decía, bueno, lo hago mañana, o se me olvidaba, o ya no me daba tiempo O tenía sueño, o no quería hacerlo Y ahora dije, ya, no puedo dejar que pase porque si pasa más el tiempo, no va a ser tan especial Y dirán, ¿por qué? Porque como ven en el título y en la miniatura, Barbie y yo tenemos algo que decirles Y dirán, chamo, ¿cómo estás grabando con las manos aquí? ¿Quién te está sosteniendo? La cámara Y es ella, es ella Ella es la que estaba grabando y tenemos algo que decirles nosotros dos Pero no sabemos cómo No sé cómo lo vean a tu mano ustedes Claro, van a decir, son novios de hace poquito ¿Cómo es que es lo que creo que es? No puede ser posible Y sí, gente, o sea, no queríamos hacer que este vlog tardara mucho en grabarlo y subirlo Porque mientras más tardáramos en hacerlo, más iba a crecer esa cosa, ¿saben? O sea, eso que están pensando Eso, eso, exactamente eso que estás pensando Es eso, sí, es eso ¡Ya valió madres! Y bueno, acabamos de llegar Estábamos viendo una película que estaba buena ¡Mera pila! Pues estaba, estaba buena Estaba buena, no estaba súper buena ni espectacular Estaba buena, era de terror Se llamaba El Erzoc El Erzoc El Erzocismo de Carmen Frías Y había un pedazo de carne ahí flotando El Erzocismo El Erzocismo de Carmen Farías Frías Es de Carmen Farías Una película De Carmen Frías Estaba buena Realmente la trama es muy inteligente el que la hizo Se pasó, pero al final como que O sea, como que iba así Y de repente Y de repente Y sí Pues sí El Simón El Simón, güey, hable bien Ahora, pues, llegamos Llegamos de salir Estamos en la casa Y es momento de entrar a nuestra habitación Donde duerme Eso Eat Donde duerme Eat Y vamos para allá Así que vamos, gente Prepárense este momento tan especial para nosotros Pues se pueden dar cuenta, ¿no? Un poquito Porque hay cosas peculiares Hay juguetes Se ve un poquito oscuro, gente A ver si lo puedo ajustar aquí No, aquí se ve más oscuro Y hago así O sea, realmente no se ve tan oscuro en la vida real No, para prender ese foco Calidad Descubrimos que hay un foco Bueno Se podría ver Lo que pasa es que está muy oscuro No sé por qué, chamo O sea, la cámara hace que se vea más oscuro Pero, o sea Se ve, ¿no? Se ve entonces ¿Ven, mi amor? No, desapareciste cuando apagaste la luz Una guara Vamos Momento importante para la familia Está grabando esto Está grabando No me está enfocando No, no, no Enfocame, enfocame, enfocame Ahí nos está enfocando, creo En este vlog aprovecharía para mostrar mi setup y todo eso Pero muy rápido Y ve a vuelta a la cámara, amor, espérame Ahora, amor Está dando prendida Mira tu papá Llegó tu papá Llegó Llegó papi Llegó papi Llegó papi Mami Llegó papi Mami Llegó papi Espero que no estés mejado ni cagado, por favor Ay, Dios mío Ay, Dios mío El perrito Ay, Dios mío Gente Ven, mi amor Ven, 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 ven ¿Qué te pasó? Se mató Se mató Y viví Y viví ¡Está chucho, está chucho! ¡Flym! Sí, es verdad que está sucio Y me arrevolcó Gente, pues Le voy a quitar el collar, por favor Dale, quítaselo Quítaselo ¡Flym! Gente Yo sé que muchos estaban diciendo No, ¿qué es lo que tenía un bebé? Pues no, Cricks Pues sí tenemos un bebé, ¿no? No, amor No, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Flym! Explícame esto Explícame las casetas de papá ¿Por qué están aquí? ¡Flym! ¿Por qué? Esto no se mueve ¡No, Flym! ¡Se está, se está! ¡No me agarró, ¿qué? Bueno, gente Como pueden darse cuenta Es un perrito Es macho Se llama Flym Está negro Porque No, es que yo no sé cómo le hace O sea ¡No es cierto! Yo no sé cómo le hace Siempre se ensucia Y luego no tiene nada Hace rato estaba negro Estaba negro De aquí Porque se fue Llovió y se lodó todo Y de repente Blanco Limpio Mira Se bañan, ¿verdad? Dinos Bueno, hablando de eso Ayer lo encontramos encerrado en el baño No sé cómo hizo eso Pero si se mete al baño Porque se baña Sí Y se llama Flym Se baña Ya sabemos que se baña Por eso está siempre limpio Se llama Flym Por Flym Rider El de Enredados, ¿no? Y hace pasos de TikTok Hace pasos de TikTok Mira, mira La de J.Corté, ¿no? Fiel Y el de La del reloj El perrito TikTok, gente Oh, en cámara lenta En slow-mo La caminata, la caminata En slow-mo Gente, tenemos un perrito TikTok Y ya sabe que se llama Flym Por suerte Y sabe dar la pata Pero cuando él le da la gana Llámalo amor Bueno, le digo yo Es que a mí no me hace caso Flym, ven con papi Venga, che, mira Quiero que te sientes Que mires a la cámara Y des la pata Flym Siéntate No es tan difícil Flym No, ven para acá Flym, hey Flym ¿Crees que muerda la cámara también? No sé Ni quiero intentarlo Todavía no Siéntate Siéntate Mira, ahora Serio, serio Mira, Flym Flym Quieto Están grabando Están viendo muchas personas Flym Quiero que me des la pata aquí En cámara Por favor No, pero espérate Espérate No te la he pedido todavía Cuando yo te diga Ya Mira A ver No, no, no Es todo un gala Siéntate, siéntate No, es que Está chiflado Como está chiquito Me muerde Y como yo estoy flaquito Él siente que soy un hueso Mira, literal me agarra Como un hueso a Barbie Y no la muerde así Como que si fuera un hueso Mira O sea Me agarra la mano Y la tica No le importa nada Flym Ey Dame la pata Eso bebé Hace falta que le enseñemos A cerrar la puerta A que se bañe bien A que se bañe A que la choque A que cague orina adentro Ah no Afuera Adentro del patio Orina afuera Pero a veces se le olvida Y como que Se chifra Le pica el culo Y caga afuera Y de repente orina adentro Y de repente caga adentro Y de repente orina afuera Pero ya estoy aprendiendo A hacer más allá afuera O sea literal Le dejamos una partecita Una partecita de la puerta Así abierta Y se sale ¿Verdad que si Finchito? Y pues como llegamos ahorita De afuera Toca la hora de Espera, espera De comer La hora de cenar Y él ya sabe Ya sabe Voy a salir para que Ajá No, si quiere Espera Ajá, desde acá Desde acá Ok A la puerta de que tú me digas Sí Lo tengo como agarrado Con un caballo Ok ¡Achinar! 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 Ya sabe que le toca cena ¡Así va! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, tiene que comer! ¡Tiene hambre el perrito! ¡Pobrecito! ¡No lo alimentan! ¡Pobrecito! ¡Vente, vente! ¡Fling! ¡Ahí va! ¡Mamá te va a dar de comer! ¡Vaya con mamá, vaya con mamá! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ay, Dios mío! Gente, ya se ve más clarito Vean Antes no No, porque tiene un problema La cámara ahí con el ISO ¡Uy, está bravo, eh! Está bravo porque tiene hambre A ver, Flynn ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tiene hambre! ¡Hala! Le doy un cabezazo a la cámara ¡Tiene hambre, papi! ¡Tiene hambre! ¡Tiene hambre! ¡Uy, la empañó! ¡Tiene hambre! ¡Tiene hambre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, papi! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, yo tengo la comida! ¡Ah, viste! ¡No es loco, no es loco! ¡Dale, corre, corre tú, corre tú, corre tú! ¡Uh, ahí va, ahí va! ¡Córrele, Flynn! ¡Córrele, Flynn! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¿Y el plato? ¿Qué? Flynn 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 ¿Y tu plato? ¡Ay, chaval! ¿Y tu plato, loco? No, no, eso te pasa a ti por echador de broma No me digas que guataste el plato, Flynn ¡Mira cómo se queda sentado bien! Le pusimos esta barrera aquí porque ya brincaba y se pasaba para allá Y allá había como agua sucia Entonces se llenaba de caca, pero aún así se llena de caca, no sabemos cómo ¿Y el plato? ¿Qué rollo? A ver, ven, ven, ven Una hora después Gente, lo encontró Barbie, ¿eh? Lo encontró Barbie abajo de la cama ¿Qué está haciendo abajo de la cama? ¿Qué? Y volteado Flynn ¿No quieres comer más o qué? ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo metió? Es que hay que poner una cámara de seguridad aquí en el cuarto Ay, Dios mío, perrito loco Le compramos este platito porque se come la comida en dos segundos Flynn, eres un vagabundo, Flynn, eres un vagabundo Y no nos dices No te asomas abajo de la cama para decirlo Ajá, brincando y brincando que tienes hambre pero no dice dónde está el plato Ahora Mira, tu mamá te va a decir que no te lo comas rápido, ¿eh? Cuidado Tu mamá te va a regañar si te comes sin avisarte Si no tienes permiso no puedes comer, ¿eh? Dale Coma Ahí está, mientras te llenamos esto de agua Gente, imagínense cómo comía sin eso Como que si se le íbamos a quitar la comida pero ya aprendió Aprendió por suerte pero a veces le pica Ya tiene su agüita, gente Si ven que está como sucia la perola Lo que pasa es que aquí están construyendo Y sale un polvo que llega hasta arriba Y todo lo que está aquí se ensucia Pero la parte de adentro donde está el agua Está limpia para Flynn La parte escarba el agua Entonces se la llenamos y la mitad es la que toma Y la otra mitad es la que tira Ajá, no sabe tomar agua todavía No sabe tomar agua y beber todavía Gente, y como ven Flynn es fan de Pau Patrol Aquí está su almohada gigante Su cobija Una pelota de Yankee que ya se la robó Y tiene todos los dienticos delmarcados por todos lados Tiene su sábana Huelameado porque se orinó ahí como cinco veces Una cuerda Este que es su primer muñeco que ya ni siquiera pilla bien Lo mató, antes no pillaba así Ese fue el primero que le compramos y le encantó Fue el que él mismo escogió Esto que no sé de dónde lo sacó Pero es muy divertido de los balones Pero lo tiene ya hasta la p*** madre Lo rompió todo Tiene un trasero de Corgi Que es el que más le gusta por las noches Esa que fue la última que le compré Y mi chancla Y su chancla que también Que le encanta Le encanta comérsela y le gusta también la de Free Fire Ahí se ve la de Free Fire Le gusta, mira ya le puse la otra de Barbie La de Free no puede fallar, es un gamer Y ha hecho muchas cosas ya Ayer lo encontramos Encerrado Ahí en el baño Y dirán ¿Cómo se encerró ahí? Pues no sabemos Pero él estaba ahí Y al lado había un mojón Como este tamaño No, pero imagínense aquí Digo el mojón así En ese tamaño Así Y Flynn así chiquitico Y el mojón así De tamaño Ahí Y estaba llorando No sabemos realmente Cómo fue que entró ahí Pero lo sacamos Y Barbie tuvo que limpiar todo eso Que volvía a culo Y a pis Y aquí adentro En el armario Encontramos Este par de zapatos Que tengo yo Así como está Lo encontramos Vean Con la Con la trenza así afuera O sea que le metió los dientes Y si se fijan Está como pelado En algunas partes Porque le gusta comer Le gusta rayar Entonces Yo no sé Cómo se metió Porque es que estaba La puerta Prácticamente que cerrada Tampoco sabemos cómo Hizo lo de la perola de comida Pero vean Las chanclas del conejo también Todas rayadas y mordidas Gente Aquí se ven los dienticos Flynn es un bebé Hay que entenderlo Pero es un proceso Nos sentimos realmente Como unos padres Porque es que Pues ya habíamos tenido perros Brown está vivo Brown sigue siendo mi perro Chana su perrita Sigue siendo su perra principal Brown va a ser mi perro principal Para siempre Pero este es como que Nuestro perro Nuestro hijo Ya terminó de comer Ya Hay que enseñarle Lo que hace con el teléfono Hay que enseñarle a la gente Cómo se comen los teléfonos Y nos sentimos como padres Porque estamos todo el día Ahí pendiente de él Y nos levantamos Temprano para servirle de comida Y porque empieza a jugar Y a gritar Ey Flynn Ey no No es cierto No es cierto Flynn Estamos diciendo Que haces pipí y popó afuera Hizo popó Pipí Muy fuerte Pues si gente Es un bebé No Dios Gente y vean Lo que hace con los teléfonos Flynn Te lo va a prestar Para que juegue con el teléfono Vean No sabemos por qué Pero lo agarra como buen Y se lo lleva Mira 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 No pero agárralo bien Agárralo bien Y se va Ven Flynn 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 lo lleva aquí pues Llévatelo Llévatelo Tu mamá que se lo entregue Que se lo entregue a tu mamá ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Ve Flynn Entrégaselo a tu papá Ven Traigo Anda buscando Flynn Flynn Vaya 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 Ven agárralo Llévatelo a tu papá Flynn Flynn Gracias papi Por el teléfono ¿Te lo llevas a tu mamá? Ven Flynn Ven Vaya 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 con mamá Vaya vaya Ven Flynn Llévaselo Ven Flynn 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 No pero tráeme el teléfono Flynn el teléfono Si no Trae el teléfono Traemelo Traeme el teléfono Ven Flynn Ven con papá Me encanta Me encanta meterse ahí Mira Está excavando Está excavando Mira está excavando Pero son tus tenis amor Mira me puede llevar a morder el labio loco Con agua Otra marca Voy a llevar el teléfono Voy a llevar el teléfono Ven Flynn Flynn Ven Ya no lo quiere Ya no lo quiere Ya suficiente ¿verdad? Acumí Acumí Ya sabe dar la pata Ya sabe cuándo va a comer Por el llamado De Barbie Y pues va a prender Un poco a poco ¿Cuánto tiene con nosotros? No sé Pero tiene Cuatro meses Y bueno gente No se acaba el vlog aquí Aún debo mostrarles Unas cuantas cosas Pero vean Aquí estamos con el perrito Y como les digo O sea piensa que yo soy un hueso Vean Vean como me tiene todo roto Ya Las camisas negras llenas de pelo Y me agarra como que ni fuera un trapo Vean Vean No te importa nada a ti ¿verdad? No te importa nada Mira Mira No le importa Él sigue mordiendo Ey Ey Cálmate ¿Te tiraste un peo? Pues yo No es esto Huele a peo Loco A peito de finchis Gente Aquí está la foto familiar Flynn rompiendo todo Ey No mueras a tu mamá Mira ahí se ve El niño Pues sí ¿Cómo te sientes en esta aventura amor? Ay Cansada Cansada De tanto limpiarles niño Ya me tienes cansada Me tienes cansada Es que realmente sí Se porta muy mal Va aprendiendo Pero así se puede ver El cara de él Pero no es tranquilo Es que como los dos Ya tenemos perros De que ya educados Pues de que Saben a dos Saben dónde De ser del baño Que no morder Y todo eso Siento que No estoy acostumbrada A tener un perrito bebé Pues Claro Pues yo decía ¿Cuándo sería el día En el que aprende a llamar Aprenda cuál es su nombre ¿Verdad? Que aprendió De tanto que le dice ¡Flim! ¡Flim! ¡Ey! ¡Flim! ¡Flim! ¡Quieto! ¡Flim! No, ya se le olvidó El nombre también Se cancela todo Y pues ya no es En su época De que le están Hidiendo los dientitos Entonces Ahí no se ven ¿Verdad? Pero tienen los dientes Bien afilados ¡Ay! ¡Ay! Mira los dientitos Para el público ¡Ay! 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 Todavía se tropieza Cuando camina Aparte A ver ¡Flim! ¡Muéstralos dientes! ¡Muéstralos dientes! ¡Muéstralos! 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 ¡Ay! ¡No puedo! ¡Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Muéstralos dientes! ¡Muéstralos dientes! ¡Muéstralos dientes! Mira, mira Vean como lo llaman Gente Siempre lo andan llamando Mira, fíjense Sí, siempre Es muy cotizado Bueno Con fin Voy ¡Ay, espérate! ¡No! Es que tranquilízate ¡Ay! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! Sí, le pica cada vez Le pica más el culo Es muy incontrolable ¡Ey! ¡Ya, cálmate! ¡Cálmate! ¡Laguate roció! ¡Flim! ¿Bueno? ¡Ah! ¡Con Flynn! Voy ¡Aló, aló! ¡Digo! ¿Otra vez? ¡Aló! ¡Con Flynn! Voy ¿Bueno? ¿Otra vez? ¿La última llamada? ¡Última! ¡Ay! ¡Biri, biri, 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 biri! ¿Bueno? ¿Con Flynn? Voy Gente, no sabemos Que tiene ya Ayer y hoy Ha estado loquísimo Pero loquísimo Pero peor que nunca Y anda Que le pica ese culo Pero no, güara Bueno, Flynn Dile adiós a la gente Ya vete con tu mamá Al cuarto Mientras yo enseño Lo demás Llévate, amor Pero llévatelo cargado Con un bebé Lo ibas a llevar cargado ¡Oh! ¡Mira qué tiene! Andas imperactivo Ahí se va a llevar al bebé Chao, papi Chao, papi Pórtate bien Pórtate bien Las pompitas Ya le tengo que hacer La salga, gente ¡Uf! Está duro sin ir allí ¡Chao, Flynn! ¡Chao, Flynn! ¡Adiós! ¡Chao, papi! ¡Chao, adiós! ¡Chao! ¡Uf! Y yo con este Flow Creek ¿Vean? Los zapatos del conejo ¡Brrr! ¡Ah! Y también el judío del conejo Ya tú sabes cómo es Insano Full combinado Como tiene que ser, ¿no? Gente Y vean todo esto Que me compré aquí Pues un sueño hecho Realidad Vean esto Rampa de Hot Wheels La del tiburón de Hot Wheels Y esta rampa gigante Que un metro y medio de rampa Y aquí me compré también Unos cuantos carros Insanos Unos lambos épicos Y... Soy yo ¡Uf! ¡Crick! ¿Y ese Flow? ¡Mami! ¡Respeta el Flow! Esos Hot Wheels Me los compré Esas rampas Mejor dicho Para armarlas en un video Realmente como que Siento que debo hacer eso Porque es como mi infancia Y ahora que tengo la posibilidad De poder comprarme Esas rampas Y esas cosas Me haría demasiada ilusión Traerlas para un video Yo no sé qué opinen ustedes ¿Verdad? Pero si quieren Yo lo voy a hacer Y aunque no quieran También lo haré Pues sí wey No mames Y aquí les muestro un poco El setup que tengo Que no es el setup definitivo De hecho este Ya en unos días Se va a desaparecer Tengo mis dos pantallas ahí El micrófono Puse para jugar con Barbie El mouse, teclado Los cargadores de los astros Este es la fuente Para el micrófono Pro Player Una ropa por allá La silla masajadora Más ropa Un sillón Las dos lámparas La cámara de siempre La más pro El Play 5 Unas galletas Unas papitas Tarjetas de Google Play Tapabocas Más tarjetas Los cascos La silla épica La papelera O la basura No sé cómo le digan Papitas La compu Que me ha fallado Un montón de veces Pero espero que se arregle pronto Ja 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 No me hagas reír puto Pero bueno Ahí está la laptop La que usé cuando llegué a México El montón de cables insanos Y pues ya cracks Eso sería todo Si les gustó el vlog Ya saben que tienen que dejarle Like insano Y suscribirse Según no lo han hecho Si quieren que armemos Ese montón de rampas De Hot Wheels Y si están bien contentos Por el nuevo perrito Que llegó a la familia Nuestro nuevo hijo Flynn Una vez dicho eso Cracks Cuídense mucho Y los veo Hasta la próxima Adiós No estoy aquí Es la voz De Donato Pero ya Él se fue Él no está en el vlog Quedó la voz Nada más Él se durmió Al instante Y si no me creen Vean cómo está Me dolió Y si no me creen